Hola a todos, soy Romare75 y os quiero enseñar una jugada que acabo de hacer A ver si os la puedo enseñar, una jugada de Stainflipa16 Y mirad que jugada más guapa hecha Mirad, viene este por aquí, la pasa ahí, la centra, un tope así, un regatito, me voy por aquí Y fallo el tiro, bueno de gracia fallo el tiro que se hablando en voz baja porque hay gente, está mi familia ahí Y igual sabrá pensar que estoy loco Pero ojo, me amamola mucho la jugada, como quiero subir videos de Stainflipa16, pues bueno, aprovecho Me ha molado un montón, bueno pues nada, os la quería enseñar, hasta luego